¿Dónde está la mujer? Matarla ¿La quieren matar? Sí ¡Demora el muestre! ¡Largo! ¡No es suya! ¡No te pertenece! ¡No es suya! ¡No es suya! ¿Te la vas a llevar? Sí ¿Por qué te la quieres llevar? Porque sí ¿Por qué muerte? Porque sí ¿Cómo fue que la concebiste? ¡Háblame! No, no quiero ¿No quieres? No ¿Por qué te la quieres llevar? Porque sí, aquí no sirve para nada ¿Aquí no sirve para nada? No ¿Dónde se sirve? Allá con el mío ¿Qué lo haces con ella? Que se lleve aquí ¿Que se lleve aquí? Sí ¿Cómo es que la seduce a Dios? ¿En el nombre de Jesucristo? ¿Cómo lo hace? ¡Háblame! ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué quiere hacer con su vida en el mundo fuerte? ¿Qué quiere hacer? Que se destruya ¿Que se destruya? Sí ¿Desde cuándo estás trabajando para destruirla? Desde mucho tiempo ¿Mucho tiempo? Sí ¿Por qué te escondes en ese cuerpo? Porque ella es la más fuerte que la familia ¿Ah, ella es la más fuerte? Sí No lo sabe No lo sabe la tonta ¿Eh? No lo sabe la tonta ¿Por eso la tomaste? Sí ¿Qué es lo que quieres con su mamá? ¿Qué querrás hacer? Con su mamá Que se muera ¿O quieres que se muera? Sí ¿De qué quieres que se muera? No sé Lo que quieras ¿Tú pones alguna enfermedad? Sí ¿Qué enfermedad les pones? Ella sabe ¿Cómo fue que se inició esta mujer en esto? Para que la poseyeras Poso No es fácil ¿Qué hizo? Para que tomaras todo este cuerpo Ella no No van a seguir creyendo a la jefe ¿Eh? Se creyendo a la jefe ¿Por qué te escondas en este cuerpo, demonio? ¿Por qué? ¿Qué intentas hacer con ella? Con esta mujer Matarla ¿La quieres matar? Sí ¿Cómo quieres matar? La voy a decorar ¿De decorar? Sí ¿Eso tú lo pones en ella? Sí Coraje Recuerda Depresión ¿Tú pones eso? Sí ¿Por qué solamente quieres decir a esta mujer? Arrastraría a varias veces ¿Arrastrarías? Sí ¿A sus hijas qué les quiere hacer? ¿A sus hijas qué les quiere hacer? ¿A sus hijas? ¿A su familia? ¿A sus hijas? No sé todavía ¿Desde cuándo estás en este cuerpo, demonio? ¿Cuánto tiempo? Hace unos dos años ¿Unos qué? Dos años ¿Dos años? ¿Desde cuándo estás? Sí ¿Y desde ese tiempo que estás adentro le estás haciendo daño? Sí ¿Te gusta hacer en este cuerpo? Sí ¿Por qué? Pues Porque en este cuerpo ¿No tienes que arrepentir a otro cuerpo de su familia? Sí ¿En qué cuerpo? En el de Zucatania ¿En el de Zucatania? Sí ¿Para qué se quieren arrepentir a alguien? Para que se puedan sufrir ¿Sufriendo de qué? En el de Zucatania Se preocupan En las cosas que hacen ¿Estás escuchando? ¿Qué dice el demonio? ¿Se quiere arrepentir a alguien? En el de Zucatania ¿Eh? No Se quiere ¿Está haciendo el tuyo? ¿Quieres que arrepentir? No ¿Por qué quiere arrepentir a alguien? ¿Por qué quiere arrepentir a alguien? ¿Por qué quiere arrepentir a alguien? ¿Nomás porque sí? Sí ¿O qué te ha hecho a ella para destruirme? Estoy oído ¿Qué vas a hablar cuándo? ¿Qué vas a hablar cuándo? ¿Ves? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? ¿No quieres por qué estar aquí? demonios de muerte en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo te vas a largar de este cuerpo y te vas a ir a la vista, a la vista te vas a largar, te vas a largar te vas a largar ¿para qué no te quieres ir? ¿eh? ¿te quieres quedar aquí? ¿en este cuerpo? ¿para qué te quieres quedar aquí? para lograr a destruirla ¿cómo quieres destruirla? ¿cómo? ¿de qué forma? que se desespere ¿por qué veniste hoy aquí a este lugar de morir? no sé qué yo me trajo ¿tú no querías? no, me trajo ¿por qué tú no querías? yo no me quiero salir ¿tú quieres vivir aquí? sí ¿y sabías que aquí te ibas a salir? sí ¿por eso no querías venir? sí ¿por qué no dejas a esta familia en paz demonio? ¿eh? ¿qué tienes que largar? levanta su mano así demonio y mundo en el nombre de Jesús demonio y mundo te vas a largar te vas a largar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¡largo! Largo, 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 Fuera, 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 Fu ¿Cómo te llamas? Yana ¿Y Erika? Yata ¿Cómo te llamas tú? Yata Blanca ¿Quisieras destruir a tu hija? No, no lo voy a destruir ¿Eh? No ¿No quieres eso? No ¿No le deseas eso a ella? No ¿Qué le deseas a ella? Pues que sea feliz, que sea feliz para ella ¿Y qué dijo el demonio que estaba en ella? No Yo no quiero a tu hija No 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 quería poseer a ella ¿Tú sí quieres a tu mamá o no? Sí ¿Quieres que esté sana? Sí ¿No quieres que esté enferma? No 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 ¿Tú qué quieres para ella? No ¿Tú qué quieres para ella? Pues que esté bien y se le ocurre Cuando lo comencé a reprimir, se manifestó Y ese demonio habló cosas que no son nada agradable tanto para ti como para tu familia Pero hoy en este hecho y en este Tú tienes que creer eso Levanta tus manos Y conmigo Gracias Jesús Gracias Jesús Oliverado Oliverado Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Amén Gracias Jesús Amén